hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sisachés ya tenemos al primer finalista de la speed chess championship que ha salido del duelo entre el joven gran maestro y prodigio de la india nihal sarin que poco a poco se va convirtiendo en uno de los jugadores más temibles a ritmo blitz y bala pero tuvo que enfrentarse al poderosísimo gran maestro hikaru nakamura que ya debe ser uno de los mejores jugadores de la historia en estas modalidades de ajedrez por internet sin embargo pues esta final esta semifinal estuvo durísima un enfrentamiento muy parejo y a continuación verán una de las partidas más llamativas del encuentro en donde uno de estos dos jugadores muestra los extraordinarios trucos que tienen bajo la manga con las piezas blancas en esta que fue la segunda partida del duelo a ritmo 5 más 2 el joven nihal sarin de la india iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras el fuerte gran maestro hikaru nakamura respondía con caballo f6 caballo f3 y d5 fíjense que nakamura pues sabe a quién trolear no aquí no está jugando tan raro como en encuentros anteriores está utilizando una apertura más normal d4 de nihal sarin d por c4 aceptando allí el gambito e3 e6 alfil por c4 a6 en roque c5 b3 c por d4 caballo por d4 y alfil d7 una apertura bastante sólida por parte de ambos jugadores alfil b2 de nihal sarin caballo c6 de nakamura caballo d2 alfil d6 caballo 4 f3 en roque a3 y alfil c7 fíjense que nakamura también es muy cuidadoso allí poco a poco intentando colocar sus piezas de la mejor forma pero igual muy sólidas b4 aquí de sarin que se lanza por el flanco de dama dama e7 de nakamura dama e2 h6 torre fd1 e5 las negras ganan espacio amenazan una jugada como e4 e4 primero de las blancas evitándolo alfil b6 alfil b3 torre a de 8 caballo c4 alfil e6 y h3 piense que aquí también era posible la jugada caballo por b6 y tras alfil por b3 pues tenemos una posición allí medianamente complicada lo malo sería pues que las casillas de salida del caballo están vigiladas por el alfil sin embargo no hay mayores problemas ahora tras h3 nakamura juega alfil d4 y ahora comienzan las complicaciones aquí nihal sarin decide capturar el alfil caballo por alfil por y por d4 las negras logran crear un peón pasado pero esto es de doble riesgo ya que fíjense que aunque el peón está pasado también puede considerarse como débil o aislado ya que no puede ser defendido por otros peones las negras tienen que tener mucho cuidado para que el peón no se quede completamente indefenso aquí la blanca juegan caballo a 5 para intentar simplificar piensas menores que es lo que se debe hacer en estos casos para atacar el peón con las piezas mayores es decir con las torres y la dama nakamura sin embargo pues obviamente conoce las intenciones de nihal sarin juega alfil c8 evitando los cambios 5 de sarin que se lanza también a intentar tomar la iniciativa caballo de 5 y dama f3 esto es un error por parte de nihal sarin aquí lo correcto como les digo es seguir el plan normal jugar alfil por d5 para simplificar las piezas menores tras torre por d5 y f4 el peón de la blanca está bien defendido y el de las negras aunque está también defendido cuidado porque en algún momento podría llegar a ser débil sin embargo tras dama f3 nakamura juega dama por e5 caballo c4 fíjense que es simplemente un peón para las piezas negras aunque aquí pues quizá había compensación con torre e1 si bien las negras tienen dama d6 la dama por d5 dama por d5 alfil por d5 y torre por d5 viene torre a d1 obviamente las negras tienen un peóncito de más y pueden intentar hacerlo valer pero va a ser difícil avanzando el caballo de repente puede buscar casillas como c5 y las blancas pueden defenderse pero tras caballo c4 en este momento dama f4 de nakamura dama por f4 caballo por f4 torre d2 y d3 aquí nakamura empieza a crear una pequeña o un pequeño truquito diría yo del que quizá nihal sarin no se percata de hecho aquí juega h4 una jugada que pues para mí carece de sentido no sé cuál es la idea de este movimiento no sé si quería evitar g5 la verdad lo mejor quizá aquí era una jugada como torre e1 más normal tomando la columna abierta tras alfil f5 y rey h2 si la blanca está en inferior porque tienen peón de menos sin embargo aquí la lucha continúa pero h4 quizás una jugada que no tiene mucho sentido nakamura de hecho juega inmediatamente torre d4 y comienza a atacar en rayos x al peón de h4 como les digo nihal sarin aquí no se percata de las amenazas juega caballo e3 cuando lo mejor quizá era g3 ya defender simplemente el peón en h tras caballo e2 y rey g2 las negras están mejor pero las blancas todavía pueden dar pelea sin embargo tras caballo e3 nakamura juega caballo e2 jaque rey f1 torre por h4 se amenaza torre h1 jaque mate y ahora torre por d3 aquí ya la blanca deben estar totalmente perdidas lo único que indica la máquina de jugar rey e1 pero tras torre h1 jaque y caballo f1 viene torre 8 y lo descubierta del caballo son demoledoras pero tras la jugada torre por d3 que fue lo que jugó nihal sarin ahora nakamura juega caballo efe 4 y las blancas tienen que abandonar porque están totalmente perdidas fíjense que se amenaza un bonito mate con torre h1 que sencillamente no puede ser defendido en este momento por ejemplo si el rey intenta escapar día de 2 pues sencillamente viene torre h1 red de 2 y torre por a 1 porque la torre está en el aire otro movimiento aquí quizá podría ser rey g1 pero simplemente viene caballo por torre perdiendo torres decir la amenaza aquí en el mate y la torre en d3 y por eso pues nihal sarin decide abandonar inmediatamente bien amigos que les ha parecido esta partida truquero nakamura que bueno finalmente se llevó este match como era de esperar pero como les digo fue un match bastante peleado nihal sarin un jugador muy muy fuerte al final pues nakamura logró sacar cuatro partidas de ventaja pero pues nihal sarin lo estaba asustando al final en los partidas de un minuto más un segundo de incremento pensé yo que nakamura lo iba a arreglar aquí pero nihal sarin es muy fuerte de hecho estuvo a tres partidas casi por allí intentando alcanzarlo pero pues no le dio el tiempo y nakamura es el primer finalista de este speech es champions y les comento que la otra semifinal será entre el actual campeón del mundo magnus carlsen contra el actual campeón mundial a ritmo blitz maxim bachier la graf así que en teoría este debe ser un duelo durísimo obviamente magnus es el favorito pero no se puede descartar a maxim bachier la graf si les gustó esta partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las partidas que vienen adelante de este speech es champions y ojalá sea cárcel nakamura no sabemos pero por allí también le voy a traer una partida que le ganó nihal sarina nakamura espectacular así que activen esa campanita para que no se la pierdan un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo